¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lalo Gris, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo mi primer video de Modern Warfare y les quiero mostrar la clase o el arma más polivalente y útil para que ustedes puedan comenzar a jugar el multijugador de este juego y tenemos varias armas como... iniciales como el M4, pero yo les recomiendo porque este es el arma que les dan así en el nivel 0, ya la tienen, la Kilo 141 ahorita que estoy pensando Kilo 141, Task Force 141, mira las referencias del Capitán América tenemos el arma y vamos a empezar por la boca del cañón, aquí yo les recomiendo muchísimo que lleven el silenciador táctico porque si hace bastante diferencia y a pesar de que pierden algo de movilidad y control pues por las ventajas de que no los escuchan creo que está bastante bien aquí pueden ponerle una especie de cañón largo que les ayuda, pero la verdad yo les recomiendo que no lo hagan porque si ustedes son mucho de flanquear a los enemigos y yo les voy a recomendar que flanqueen a los enemigos aquí no les voy a recomendar algo de que, no, si este arma es muy buena, se pueden acampear y no los van a matar nunca, no yo les voy a dar una clase para que jueguen como se debe jugar, va la mira que les recomiendo aquí es 1, que es la mejorcita y es un gameplay, creo que les voy a poner al principio en la cueva de no sé qué, cueva de azaí o como pito se llama ese mapa que en la que la llevo con mira de hierro y este arma tiene una mira muy buena y creo que con la mira que viene por defecto no tiene tanto retroceso y es muy controlable o si no también le pueden poner la mira reflex y gemini, la mira reflex instagram en otra partida, en la segunda que jugué, aquí yo les recomiendo que también le pueden poner la culata porque esta cosa como pueden ver dice velocidad al apuntar caminando incrementada o sea que si ustedes van corriendo así, ya no es imitación y le ponen esto, van a apuntar antes que el enemigo, así que viene muy bien y en acople, acople, pueden ponerle la empuñadura inicial es esta la que dice empuñadura frontal de comando pero una cosa muy interesante es que si ustedes le ponen la empuñadura frontal de mercenario el arma se les va a mover muy poco pero van a tardar muchísimo más en apuntar después yo les recomiendo pues que se lleven cualquier arma la Glock 16 está bien, la X16 como quieran decirle también pueden ponerse, este es muy importante sobre todo para los putos camperos de este juego el antibombas que es como el chaleco antibalas que te protege de daños explosivos luego lineadura para que se saquen las rachas más rápido podría decirles no pongas esta ventaja ¿no? pero el chiste de esta clase es que sean ventajas, accesorios y armas que les dan en los niveles más bajos y por último amplificado que es para cambiar su arma más rápido y aquí ya estaríamos listos para echar balazos ¿no? como debe ser ah, se me olvidaba, en rachas de puntos y en mejoras pues yo la verdad siempre llevo silencio mortal porque para flanquear viene súper bien o si no también la caja de armamento que es como un carroñero ok, ahora si viene el juego en serio lo anterior fue simplemente un calentamiento es más no creo que necesite ya vean lo anterior pero este mapa se me da un poquito mejor creo así que vamos a darle si a alguno de mis compañeros le gustaría ir conmigo así para que vayamos de la mano y no nos maten tan rápido pues estaría chingo uy ya tenía la doble ahí ya teníamos la doble vamos a continuar con esto y por esta arma, digo esta clase me gusta bastante porque tengo el silencio mortal tiene bastantes balas la madre esta y como es un arma, les digo, de las más comunes del juego pues puedes recoger munición bastante sencilla ok, esa si no la vi venir a ver eh, pues vienen los cinco wey, que pedo a ver si me agrada si van todos juntitos es más probable emboscarlos como ahorita mira vamos a irnos para atrás un poco por acá perfecto se ve el comandante, genial el enemigo en la estrada de la cueva el enemigo está capturando bravo seguimos campos ¡buena! ¡buena! ¡el enemigo está tomando charly! ¡bamón! 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 Lo que más me convendría ahorita es que alguien sacara otro UAV. Vámonos por B, si no nos la van a meter, bueno ya nos la están metiendo de hecho. Le puse una culata para ver qué tal va esta vez, entonces tiene una mira de punto rojo, el silenciador normal, culata y la primera empuñadura, ¿no? La que es como tipo, no sé, que parece pizza, ustedes saben, ¿no? Uh, buena. Por lo menos no me mataron así nada más de empezar. Creo que sí se nota un poco la culata porque se supone que apuntas más rápido si te paras así. ¿Y cómo se había subido ese vato? Ah, sí, por acá, ¿no? Puta madre, no puedo ver. A ver. Me acuerdo una vez en el Black Ops 3 que sí, literal, me humillaron bien feo, güey, con el sniper turnón. Creo que no, scope, no sé. Ok, es que no quiero entrar aquí porque, mira, les digo, pinche bola de putos, güey. Ok, es que ese vato se va a llevar un pinche balazo en el hocico. Ahorita hay que salve. O sea, ¿le estaba dando? Simón, si me diste sal ya. Simón, si me diste sal ya. O bueno, mejor no salgo. Así mejor. Gracias. Mira, tengo la esta madera. Mira, la buena. A ver, sí. Para atrás. Ahí está. Ahí viene otro. Cámara. Uf. Bueno, pues, ¿qué puedo, no? Buena. Esta sí me gustó. Creo que sirve bastante bien con esta combinación. Me veo muy brillante en la cámara. Y bueno, espero que les haya, no sé, servido como de pequeña tutorial, tal vez. Para que puedan ustedes manejar un arma si van empezando. Pero para que vean cómo se desempeña un arma en una partida como el 90% de este juego. Y pues nada más, espero que les haya gustado este video. Yo soy Lalo Grin, nos vemos en otro. Adiós. 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 Gracias.